Notable actriz teatral plasmó en la pantalla y en escena sus más profundos personajes dramáticos. En el teatro formó parte de la Compañía del Teatro Judío IFT, Kidizer Volks Titero Teatro Popular Judío. Formado por inmigrantes, grandes figuras del teatro argentino salieron de esa escuela. En la década de 1970 formó parte de la famosa lista negra impuesta por proceso de reorganización nacional encabezada por Jorge Rafael Videla, entre otros.